Información de última hora contigo Ramón Ramírez, estás en la calle de Donceles y Allende, adelante con los detalles por favor. Gracias Lili, qué impresión de imágenes las que estamos viendo en estos momentos y es que justamente hace escasos 15 minutos un árbol de grandes dimensiones, de gran altura, cayó sobre la parte de la cabina de un trailer que circulaba sobre Donceles esto con dirección hacia el oriente de la capital, hacia la zona del eje, un oriente anillo de circunvalación este trailer del Servicio Público Federal que circulaba en este sitio de transportes del Pacífico Rubí SLSB pues quedó así como lo estás viendo, la caída de este árbol en la parte del copete de la cabina y posteriormente lo arrastró a algunos centímetros quizá y esta es la imagen de las raíces de este árbol que está justo frente al congreso local, al teatro de la ciudad, Esperanza Iris y pues esta situación genera el cierre total de la calle Donceles desde la calle de Allende han llegado hasta este lugar bomberos capitalinos, personal de obras y servicios personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para pues hacer las maniobras correspondientes se ha tratado de indagar qué es lo que transporta este trailer pero este joven que viene de acompañante de este trailer dice que no puede dar información al respecto de lo que trae evidentemente tendrá que informar qué es lo que transporta pero no ha querido decir al momento, está en espera del seguro lo cierto es que por fortuna, pese a lo aparatoso de este incidente no hay personas lesionadas, serán maniobras que durarán bastante tiempo por parte de los bomberos que siempre trabajan de manera incansable para resolver estas y otras muchas situaciones pero de momento, Lili, la información que tenemos desde este sitio muy cerca, repetimos, del Congreso capitalino que impactante, la verdad es que sí, pobrecito, ojalá que no tardes mucho en liberar toda esta zona mi querido Ramón, te mando un beso y un abrazo grande nos vemos en unos segunditos más seguro que sí, dos de vuelta, muchas gracias bye 8 de la mañana con 8 minutos, regresamos contigo Ramón Ramírez a Don Celes para ver cómo va la remoción de este árbol caído adelante muchas gracias Ana, buenos días nuevamente pues este árbol que de manera intempestiva cayó minutos antes de las 8 de la mañana sobre el copete de este trailer de la empresa Transportes del Pacífico Rubí SRCB, que viene de Michoacán no ha querido referir, están muy herméticos no han querido referir hacia dónde se dirigían ni qué es lo que transporta este contenedor en color rosa lo cierto es que los bomberos han actuado de manera muy rápida como siempre lo suelen hacer y ya han retirado el follaje de este árbol y continúan haciendo, pues lo están seccionando para que sea mucho más sencillo retirar todo el tronco que cayó sobre este trailer que incluso vemos cómo pues el mismo peso de este árbol pues lo recargó y lo dejó ahí pues prácticamente hundiendo la parte derecha de esta cabina del trailer que repetimos quedó detenido sobre Don Celes en el carril de la extrema derecha frente al congreso local ya están haciendo, pues están retirando estas ramas para posteriormente quitar todo el cuerpo de este árbol y posteriormente normalizar la situación el personal de obras y servicios como siempre también fue ayudando en las labores vemos cómo están apresurando las labores para pues retirar todo este follaje que se encuentra tirado sobre la vialidad ya lo están abordando a un camión de basura para retirarlo de este sitio mientras que pues sigue acordonada la zona tuvo que llegar hasta este sitio este vehículo con esta grúa perteneciente a los bomberos para hacer el retiro mucho más rápido de este árbol así que siguen las labores, sigue el cierre siguen actuando los servicios de emergencia que por fortuna lo han hecho bastante rápido y estamos hablando de que quizá en cuestión de 20 minutos 30 a lo mucho la situación se va a normalizar mientras tanto nosotros aquí por supuesto seguimos pendientes de la conclusión de esta situación, de esta emergencia que movió a policías, a bomberos y al personal de obras del gobierno de la ciudadana ese es el reporte que te tengo perfecto mi querido Ramón pues ahí se ven, miren que están duro para que ya se pueda abrir la circulación gracias de verdad a todos ellos también y nos vemos más adelante vamos a un bloqueo ahorita les platicamos de qué se trata perfecto, buen camino